Esta canción es una canción que sonó muchísimo en las radios y la quiero compartir también con ustedes La pueden cantar también Cae la noche y el frío de este invierno Me da una zancadilla y me acuerdo de ti Mientras leo en el diario La bolsa ha vuelto a caer Y aterriza una mosca en mi taza de café Y sin saber por qué un recuerdo me destruza Estar sin ti es estar sin mí Es olvidarme de una parte de mi historia De tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria Estar sin ti es estar sin mí Es olvidarme de una parte de mi historia De tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria Y mientras escucho en el noticiero Un chaparrón azota San José Y en La Habana, tal vez en Buenos Aires Han clonado al Che Y se ahoga en mi garganta el humo de un cigarro Estar sin ti es estar sin ti Estar sin ti es estar sin mí Estar sin ti es estar sin mí Es olvidarme de una parte de mi historia De tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria Estar sin ti es estar sin ti Estar sin ti es estar sin mí Es olvidarme de una parte de mi historia De tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria Estar sin ti es estar sin ti Es olvidarme de una parte de mi historia De tu cuerpo, de tu rostro, de la sal en mi memoria Estaré sin ti De tu cuerpo, de la sal en mi memoria